¿Qué onda tenos? Bienvenidos una vez más al canal y esta vez nos encontramos con una build global para todas las facciones del juego, para el arma Laetum, a mi parecer un arma bastante poderosa, así que me encuentro acá con unos 36 minutos avanzados en mod, camino de acero, el vacío, y justo ahora va a venir un acolito, me parece que es de nivel 200. Se preguntarán por qué estoy con Loki, ya voy a explicar el por qué ando con Loki, un Warframe invisible, y como podrán apreciar, no ando con ningún compañero, de hecho no ando con ningún aumento de ninguna índole, así que sin más que añadir, vamos a ver. Como ustedes sabrán, esta arma, tenemos que cargar su forma incarnon, su forma evolucionada haciendo headshots. 205, el acolito. Nos sale justo el acolito que nos desvía las balas. ¿Es un problema? Sí, la verdad es que sí es un problema. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta arma frente a los acolitos? Ahora vamos a ver cuáles. Bueno, esta y muchas armas en realidad. Como podrán apreciar, le he aplicado 4 estados, que son el máximo de estados posibles que le podemos aplicar a los acolitos. Le pudimos aplicar todos los estados menos viral, que es uno de los estados más importantes de la build, que se come a todos los enemigos, de hecho. O sea, ustedes podrán ver la diferencia entre un enemigo normal y el acolito. Matamos a esto primero, el que les da vida. Después disparamos a los enemigos. Quitó a los enemigos. Facilito. Empecé con un nuevo disparo. Adiós, al otro mundo. Sin embargo, el acolito... Bueno, nos está desviando los proyectiles todavía. Todavía tiene puesta la habilidad. Sí, todavía la tiene puesta. Y... Ahora sí. Ahora sí. Lástima, lástima que no le podamos poner un viral al acolito. Si no... Bueno, de hecho, hasta me morí. Esto era precisamente lo que les quería comentar. El por qué no hay que llevar un warframe invisible. Me quedo una sola vida. Porque ya me ha pasado bastantes veces lo que les voy a comentar a continuación. La E-Tun, en su forma evolucionada, cuando dispara sus pelotitas... Bueno, de hecho, ahora vamos a cargar un poquito la forma Encarno. Hasta ahí, está bien. La forma Encarno tiene daño de radiación. ¿Por qué es un problema? Porque si nosotros estamos invisibles, como en este caso Loki, por eso les quise mostrar este ejemplo, que... Va a llegar un momento... Muy avanzado en la supervivencia, ¿no? Estoy hablando de una hora... Quizá un poco más. Vamos a tomar un poquito de suporte vital. Que no vamos a matar demasiado rápido al enemigo. Esto aquí va a ocasionar. Por ejemplo, si le dejamos un poquito de radiación a un enemigo... Va a quedar la patada. Todos se van a empezar a disparar... Hacia todos lados. Le van a empezar a disparar al enemigo, de hecho. Y esto va a ser, la verdad, que un problema. Porque... Sin más... Nosotros queremos recoger algo de allá... ¿No? Y por ejemplo... Nos cruzamos aquí... Y los enemigos... Se disparan balas a todos lados... Y la verdad... Mira, por ejemplo, ahora... Nos estaríamos cruzando aquí... Y nos puede caer una bala... Y morimos. Por eso es que yo les recomiendo que no usen un Warframe invisible. Porque les puede pasar esto. Yo, personalmente... Prefiero venir... Si voy a jugar con Starr, ¿no? Con un Warframe inmortal. ¿No? Que pueda resistir los golpes. Para que no tengamos... Miedo de cruzarnos, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, le dispara un poquito a este enemigo... Que ya se iba a morir. Y bueno... Nos acaban de matar. ¿Por qué? Porque ese rayo... Iba dirigido a un enemigo. Me parece que ya no me quedan... Revivir, así que... Vamos a pasar a explicar la vida. Muy bien, Tenos. Estamos aquí con Cabalero. ¿Y por qué con Cabalero? Porque voy a pasar a explicar... Por qué he escogido cada evolución... Y la otra es por qué no. Vamos a ver que la cuarta evolución y la quinta... Tienen sinergia entre ambas. Para la DIL... Que yo he creado... Para ustedes, ¿no? Van a apreciar también que Cabalero... Cabalero nos muestra las estadísticas reales del arma... En cuanto a estado y probabilidad crítica se refiere. Al menos en esto... Nos vamos a dar cuenta. Así que ya vamos a ver por qué. Evolución 1... La típica, ¿no? Disparo a la cabeza... Cargarán la forma Incarnon. Así de simple. Sí, no hay nada que explicar ahí. La evolución 2... Yo he escogido más cadencia de disparo. O de fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va a afectar tanto a la forma semi-automática... O sea, el modo pistola del arma, ¿no? Como el modo revólver, le diría yo. Y también a nuestra forma automática del arma. O sea, la forma evolucionada. La forma Incarnon. ¿Por qué no he escogido a los demás? La verdad es que no me interesa tener menos retroceso en el arma. Para nada. Y velocidad de movimiento al apuntar, tampoco. O sea... Es más... Podríamos estar más propensos a fallar esos hechos necesarios al inicio... Para poder alcanzar nuestra forma evolucionada, ¿no? Así que... Cadencia de fuego... Mejor todavía. Todo esto se va a acumular con la build. O sea, si le ponemos mod de cadencia de fuego al arma... Esto también se suma. Evolución 3. ¿Cuál he escogido yo? Cuando disparamos a la cabeza. O sea, en la forma semi-automática. O sea, cuando necesitamos llegar a nuestra forma Incarnon. Para llenar... O sea, rellenar nuestra energía. Vamos a tener velocidad de recarga por 12 segundos y se acumula 3 veces. ¿Por qué velocidad de recarga? Por el motivo de que cuando nosotros, al menos en play, apretamos el R3. Pasamos a nuestra forma evolucionada del arma y esa animación tiene un tiempo, ¿no? Entonces, con esta evolución vamos a hacer que si se acumula 3 veces vamos a tener 90% de velocidad de recarga por 12 segundos. Ya con hacer 3 headshots vamos a tener ese 90% de velocidad de recarga. O sea, que la animación para pasar a la forma evolucionada va a ser demasiado rápida para ya pasar a la forma Incarnon y disparar ahí. ¿Por qué no he escogido esta? Recarga del cargador cuando se enfunda. La verdad es que para usarse esta arma sola está bastante bien. Ustedes pudieron apreciar el daño que hace esta arma sola. 36 minutos camino de acero. Ningún problema, la verdad. Y esta, ¿por qué no la he escogido? Eficiencia munición mientras planea y te desliza apuntando. La verdad es que lo que menos quiero en este juego, o sea, me imagino que ustedes también, es tener condicionales. O sea, si llevas esto tiene que ser aquí y si no, no funciona. Por eso es que yo prefiero hacer builds globales. Para las armas, warframe y tal. Para que la podamos usar contra todas las facciones, ¿no? Así que la verdad es que tener este condicional no me interesa para nada. Y aquí viene la sinergia. Evolución 4. He escogido más probabilidad de estado, menos probabilidad crítica. ¿Por qué no he escogido las demás? Daño de disparo a la cabeza. Esta estaría bastante bien si es que ustedes desean hacer la build del arma híbrida, ¿no? O sea, si les gusta el daño crítico. Yo la verdad es que tengo muchas armas buildeadas a probabilidad crítica y estado. Esta arma la quise enfocar en especial por sus evoluciones. Me pareció bastante interesante dejarla solamente a estado. Así que esta puede venir bastante bien. Si tenemos buena probabilidad crítica y buen estado. Puede venir muy bien esta. Y esta yo se la recomiendo si es que a ustedes como que les cuesta mucho atinarles disparo a la cabeza. Por ejemplo, si no usamos un warframe que deje a los enemigos quietos. Por ejemplo, Harrow o Cora. Y nos cuestan esos headshots para no estar dependiendo de los warframes. Si es que les cuesta el disparo a la cabeza, ojo. Yo les recomiendo que escojan esta evolución. Así vamos a requerir mucho menos disparo a la cabeza. Para casi rellenar completa la barra Incarnon. Y estar tranquilos en la forma evolucionada. Y poder disparar un buen rato. Y por último, la quinta evolución he escogido. Que tenemos un 50% de probabilidades de infligir un más 2000 de daño. Que es asqueroso esto. Después de un golpe que no sea crítico. Por eso es que hace sinergia con esta. Entonces básicamente. En ese modo automático que es la forma Incarnon. Tenemos 82% de estado. 12 de probabilidad crítica. O sea que. Casi todos los disparos van a ser un caro sello. De que suceda esto. Más 2000 de daño. ¿Por qué me parece tan interesante esto? Porque yo. La veo como a futuro la build. Como escalado. Cuando ya los enemigos estén aguantando. O sea, no sé. Estoy hablando de enemigos. Quizás nivel 300, 400 me atrevo a decir. Ojito. Solamente el arma. O sea aquí. No estamos utilizando. Por ejemplo a Caliban. Que le quita la armadura a todos. Los deja en pelota a todos los monos. Ya sabemos todo lo que pasaría. Si le hacemos eso a los greener. Y a los corpus también. Los dejamos solamente con vida. Entonces. La idea es ver el potencial del arma. Sola. 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 Con su arcano. Obviamente. Así que la verdad es que. Esta evolución. Es bastante poderosa. Muy poderosa. Demasiado poderosa. ¿Por qué no has cogido a las demás? Al disparar a la cabeza. Tenemos eficiencia de munición. La verdad es que no me interesa. En nuestra forma. Evolucionada. Seamos sinceros. No vamos a estar buscando. La cabeza del enemigo. Para disparar en el modo. En el modo automático. Y esta es. Interesante. Si es que ustedes. Se hacen la build híbrida. Si. Esta yo la usaría. Si hubiera hecho la build híbrida. O sea. Con probabilidad crítica. Y daño crítico. Aquí si. Nos podría venir bien. Aunque. Aunque. Esta nos va a dar. Hasta un 1200% más de daño. O sea. 800% menos. Que esta. Entonces. Para mí. Esta evolución. Es tan. Increíble. Ahora voy a pasar a explicar. Los mods. Y. Mostrarles. Que no hay. Que solamente he llevado. El poder del arma. Y nada más que el poder del arma. Cabe recalcar. Mientras. Vamos viendo aquí. Que no tenemos. Nada. Que nos potencie. El arma. Cabe recalcar. Que el enemigo. Que más nos puede tanquear el arma. Al menos. En. En el vacío. Va a ser el artillero pesado. Corrupto. ¿Por qué? Porque el estado. Que más rápido se baja ese enemigo. Es el corrosivo. Y la build yo no la hice con corrosivo. Ahora vamos a ver. Cómo la hice. Bueno. Este arcano. Da más daño a la arma. Cuerpo a cuerpo. Y esto. Velocidad de ataque. Al arma cuerpo a cuerpo. Loki. No tiene. Ninguna habilidad. Que nos potencie. Nuestra arma. Las melees. No tienen aquí. Nada que ver. He llevado. Zenuric. O sea. Ni siquiera estoy con Madurai. Y. Como podrán haber apreciado. No llevé ningún compañero. O sea. No existe ningún buff. De ninguna parte. Que no sea por parte. Del arma solamente. Esta es la build. Voy a pasar a explicar los mods. ¿No? Primero tenemos como daño. Golpe de avispos. Sí. Sé. Sé. Que los mods. Que son de facción. Que tengo. Ninguno. Porque la verdad. Que nunca me han interesado. Esos mods. Bueno. Que son estos. Pero las versiones prime. Sé que los mods de facción. O sea. Si yo hubiese llevado. El expeler corruptos prime. En vez del golpe de avispos. Hubiese hecho mucho más daño. Pero. ¿Qué pasa? No me gusta estar dependiendo. De. O sea. Como con una condición. O sea. Ese mod. Solamente funciona contra corruptos. O sea. Si me voy. A. Con esta arma. A una supervivencia. O. A la misión que sea. Contra corpus. Greener. Infestado. Es como si no existiera ese mod. Yo la verdad. Prefiero ahorrarme eso. Prefiero sacrificar daño. Y quedarme con el golpe de avispa. Que es un mod global. Para todas las facciones. Después tenemos. Nuestro. Multi disparo. Difusión galvanizada. Y torrente letal. Torrente letal. Viene con. Un plus de cadencia de fuego. Que nos viene excelente. Para el arma. Luego tenemos. Los mods de estado. ¿Por qué congelación. Tiene un nivel menos? Porque no me alcanza. No me alcanza los puntos. Y la verdad. Es que ponerle. Una quinta forma. Para un puntito más. No creo que valga la pena. La diferencia de daño. Tenemos. El viral formado. Y tenemos calor. Tenemos disparo galvanizado. Este mod. Va a ser. Sinergia. Aparte. De estos. Estados. Que he formado. ¿No? Viral. Y calor. Lo que nos va a importar. A nosotros. Va a ser la forma automática. ¿Qué hace la forma automática? El arma. Pega. Impacto. Calor. Y viral. Cuando. Le pega. El proyectil. Al enemigo. Tiene la probabilidad. De pegar. Esos tres estados. Y aparte. El ataque radial. Quiere decir. Como la mini explosión. Que hacen. Los disparos. De esta arma. Tenemos daño. De calor. Radiación. Que viene de base. Que era el problema. Que les decía. Que mejor. No vayamos. Con un warframe invisible. Sino que con un warframe. Que pueda tanquear los golpes. Y viral. Que son los elementos. Que ya he formado. Pero. Pero. A los enemigos. En realidad. Le estamos aplicando. Cinco estados. Impacto. Calor. Radiación. Viral. Y cortante. Que está. Camuflado. Por hemorragia. Los efectos. De estado de impacto. Tienen. Probabilidad. De aplicar cortante. O sea. Imagínense. Cinco estados. Que se potencian. Con este mod. O sea. Para mí. Ya. Viral. Y calor. Es la combinación. Más rota que existe. Para mí. O sea. Bajarle la vida. Al enemigo. Con viral. Y cortante. Que ataca directamente. A la salud del enemigo. Para mí. Ya eso. Está. Muy roto. Y por qué. Le hemos puesto calor. Porque calor. Nos puede ayudar. A reducirle la armadura. En cierta parte. A los greener. Para quien. No nos. Puedan aguantar. Más de lo que deberían aguantar. Así que. Por eso. Estos. Estados. Calor. Viral. Cortante. Sirven. Para todas las facciones. Todas las facciones. Por último. Tenemos el arcano. Llamará. De cascadia. Si lo tienen. En rango cinco. Úsenlo. Por favor. Porque este arcano. Es más poderoso. Que crueldad secundaria. Y todos estos. Que te sueltan los abuelitos. ¿Por qué? Porque el buff. Máximo. De esto arcano. Es darte. Un daño en el arma. Hasta un 360%. Si no me equivoco. 360%. Si. Este arcano. Cuando está. En rango cinco. Cuando aplicamos. Efecto. Estado de calor. La build. La hemos hecho. Con calor. Y esto. Ojito. Que es. Muy bueno esto. Dice. Al aplicar. Efecto. De estado de calor. No necesariamente. Con nuestra arma secundaria. Puede ser con nuestra primaria. Melee. O con Warframe. Si nosotros aplicamos. Efecto de estado de calor. Vamos a tener. Más 12 de daño. Por 10 segundos. Y se acumula. Hasta un 480. Por ciento. O sea. Tenemos. Más 120. De lo que nos da. Crueldad secundaria. Y esto. Este set de mod. De. De lo acolito. ¿No? Así que. La verdad es que. Vale demasiado la pena. Si lo tienen. Pónganlo por favor. Ahora les voy a pasar. A mostrar. Más o menos. Las estadísticas. Más o menos. Las estadísticas. Con las que se queda el arma. Que están aquí en la página. Podemos ver que nuestro. Burst de PSA. O sea. Como que. Nuestro daño más fuerte. En el arma. Por decirlo así. O sea. Aquí están. Todos los mods. Es literalmente. La build que yo tengo aquí. En el juego. La he copiado acá en la página. Vamos a tener un. 902. De Burst de PSA. Ahora. ¿Qué pasa? Para aclarar algo. ¿Qué pasa con el tema del acolito? Porque esto ya lo probé. Al acolito. Solo le podemos aplicar 4 estados. Si yo le saco hemorragia. Podríamos tener. 4 estados. Impacto. Vamos a verlo acá. Tendríamos impacto. Que es cuando pega a la bala. Impacto. Calor. Calor. Radiación. Y viral. Ahí tenemos los 4 estados. ¿Qué pasa? Que los acolitos. No se les puede aplicar viral. Con la arma. Ya lo probé. Y no se puede. Si ustedes le quitan el hemorragia. Solamente le van a poder aplicar calor, radiación, viral, impacto. O sea. Sin viral. Me dio bien. Calor, radiación. Impacto. Se acabó. El cuarto estado no va a existir. ¿Cómo podemos arreglar este problema contra el acolito? Poniéndole estados con otras. Con otro tipo de cosas. Por ejemplo. El gato. Bulpa fila panzer. Y más estados que vengan de otra arma. Todo eso se puede hacer un combo. Porque obviamente que el acolito puede tener más de 4 estados. Pero el arma por sí sola no es capaz. Y no es que sea el arma. En realidad no se puede. Lo probé con otras secundarias. No le puedes aplicar estado viral al acolito. ¿Es un problema? Sí. Porque si le pudiéramos aplicar viral. Con esta vil al acolito. La historia de verdad que sería otra. Así que eso. No me queda nada más que añadir. Obviamente. De nuevo. Este es el potencial del arma sola. Sola, 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 sola. Y. Podemos potenciar todo esto con warframes. Con compañeros. Con lo que se nos ocurra. El arma brilla mucho más todavía. Hace mucho más daño. Así que por favor tenos. Si el video te ha gustado. Y llegaste hasta acá. Por favor déjamelo saber con un like. Por favor. Que eso de verdad me ayuda muchísimo. Coméntame. ¿Cómo llevas tú el arma? ¿La llevas a crítico? ¿La llevas híbrida? ¿O también quisiste llevarla a estados como yo? Lo estaré leyendo. Como siempre lo estaré dejando invitado a mi canal de Twitch. Que lo voy a dejar aquí abajito en la descripción del video. Comentenme que otro tipo de armas también les gustaría ver por el canal. Tengo muchas builds pensadas. Así que sin más que añadir. Loki y yo nos despedimos. Tenos. Hasta la próxima. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada